Ante la disminución del uso de casco, uno observó enero, febrero, marzo, en la proyección, aumenta exponencialmente el número de accidentes, traumatismos graves, clanocefálicos, internados en cuidados críticos, y aumenta concomitantemente, por suerte, en una cifra inferior, el número de muertes. Nosotros ya observamos en el mes de enero, la media que teníamos era de 4 al mes, que pasó a 8, inmediatamente quisimos ver si esto se podía llegar a modificar, en el mes de enero pasó al mes de febrero, a 9 accidentes, y lamentablemente 10 accidentes en el mes de marzo. 10 accidentes por mes es lo que teníamos en el año 2007-2010, o sea, volvimos para atrás. Y el número de muertes, que estábamos en una por mes, la proyección daba 15 al año, pasó a estar entre 2 y 3 durante todos estos meses, lo que hizo un aumento del 20%. Por lo tanto, aumentaron el 45% de los accidentes en el primer trimestre, aumentó el 20% de las muertes y disminuyó el uso de casco en un 35%. Decía yo en la introducción que hace unos años atrás se venía celebrando, por la modificación en las estadísticas, de lo que venía sucediendo por producto de políticas, desde los controles policiales o de los inspectores en distintos puntos de la ciudad. Desde el año 2013 tuvimos una disminución, si bien la campaña la empezamos en el 2007, progresiva, ayudado por un convenio entre la municipalidad y la policía, progresiva, donde pasamos de 150 accidentes a tener 60, que se proyectó, año 2015, 2016, 2017 y 2018, entre 60, 62, 59. Y teníamos un número de muertes en chicos jóvenes, la media, 24 años, que estaba alrededor de 50 a 60 muertes. Logramos que ese número fuera al mínimo, que sería uno por mes, lo cual nos daba cifras entre 14, 15 y 16. Eso fue hasta diciembre. Enero, febrero, marzo se modificaron estas cifras, como lo hablamos antes, con un aumento tan importante. Yo veo más cooperativo de policía que de conducir. En realidad tiene que ser los dos. Porque tiene un común que los policía trabaja en forma conjunta desde el 8 de septiembre del año 2013. Según ellos, por lo que hablaba con el Insan, en embajada, en el alfondo que lleva las motos, se estaban secuestrando cerca de 50 por día.